Música Lo que utilizo siempre para pintar mis flores es la acuarela sintética y en este caso primero voy a empezar con la número 41 que es el verde oliva claro y las acuarelas sintéticas son un producto del que ya he hablado antes en los materiales un producto excelente porque peine muchísimo vean lo que he puesto aquí es apenas quizá media gota de acuarela sintética y luego le voy a poner unas cuantas gotitas de incoloro número 0 vamos a ver donde estoy, aquí incoloro que es lo que reduce el color un poquito lo disminuyo un poco porque no lo puedo poner al centro de la flor que es lo que voy a trabajar ahorita es el centro de la flor y no quiero colocarle mucho verde entonces yo diluyo un poquito la acuarela en unas cuantas gotas de incoloro y luego trabajo lo que es el centro de la flor solo un poco para darle un tonito como verdosito a toda la parte de dentro aquí ya lo pueden ver un tono muy muy suave, muy pálido ¿verdad? para que la flor se vea más natural la podríamos dejar así si la queremos en color blanco ¿verdad? se ve muy bonito hay que darle un tono natural entonces pues el verde le queda muy bien ¿no? pero en este caso pues las vamos a trabajar en otros colores a este también le vamos a dar su tono en verde en el centro esta flor específicamente va a ir en azul porque tienen los pistilos en gris y vean que todavía no he colocado mi pincel en la acuarela cuando nuevamente ya estoy pintando otra flor solamente pintar el centro un poquito vean aquí ¿lo ven? se ve muy suavecito muy suavecito siempre para que la flor quede delicada cuando voy a utilizar vamos a empezar con la flor en color azul como ya les dije pues muy poquita muy poquita cantidad de pintura incluso muchas veces porque lo que quiero ahorita es mostrar solamente solamente el efecto de cómo quedan esto es lo que he marcado en azul el número 51 el azul claro esto es lo que he tomado de pintura y ahora pongo aquí unas gotitas de incolor y coloco mi pincel y aquí ya me da un tono azul muy clarito que lo pueden ver ¿se fijan? y con este tono voy a tomar mis florecitas con los pistilos en color gris entonces le voy a colocar el color a partir de donde coloque el color verde es decir no irse completamente hacia el centro sino trabajar por los lados si vemos que nos queda muy pálido por el lado de atrás también lo trabajamos por la parte posterior de la flor si vemos que nos queda muy pálido y queremos un poquito más de color en este caso como vuelvo a repetir como estoy trabajando una sola flor he colocado la pintura así muy poquita cuando se trabajan muchas flores pues se coloca más pintura una gota y se va rebajando con el incolor vean aquí como va quedando el efecto de el color azul espero que se vea bien porque la verdad que es muy nítido ¿no? es muy suave el color que es esta que quiero lograr vuelvo a trabajar otro poquito de pintura ¿verdad? para ir marcando un poquito más lo que es el saliente del pétalo que es aquí detrás voy a trabajar nada más que esta parte de aquí y por dentro también la voy a trabajar así por dentro nada más así en la punta ok ya tenemos una florecita en color azul estas flores cuando están que hay bastantes que hay bastantes florecitas que tienen ya listas y pintadas ser muy bonitas ahora vamos a hacer una flor con el color magenta para las florecitas rosadas también son muy delicadas el color magenta pues hay que tener cuidado porque es un color que es muy fuerte entonces yo vuelvo a tomar aquí si tomo un poquito porque voy a trabajar solamente una flor y vean que con lo que he agarrado en el pincel ya tengo pintura la pintura ya lista vamos a trabajar esta de aquí entonces vamos a agarrar y empezamos esta está un poquito fuerte me ha quedado todavía me ha quedado fuerte entonces vamos a le bajar un poquito más con un poco de incoloro voy escurriendo mi empilcel y vuelvo a pasarle entonces aquí van viendo como ella va tomando el tono rosado que le voy dando a cada pétalo y luego vamos a intensificar un poquito más en las puntas tomamos aquí en las puntas un poquito más para que quede más bonita trabajar así como para hacer estos videos así que es un poquito incómodo porque apenas puedo ver si quiero que ustedes vean pues yo no puedo ver muy bien pero bueno me voy llevando por el computador que tengo la pantalla adelante y voy viendo lo que estoy haciendo porque si no van logrando el efecto luego vamos a marcar un poquito más los bordes a medida que vayan pasando la acuarela pues van viendo que el color se va intensificando van trabajando pétalo a pétalo y por último pues quizá queramos tomar un poquito de color puro rebajamos así un poco aquí y ya nos vamos ya al final del pétalo vean aquí al final del pétalo vamos a marcar un poquito más el color solo en la puntita y ya van viendo como queda esta flor así lo pueden hacer en cualquier color y quedan muy tiernas muy bonitas también para esta misma flor que ya tiene el tallo ¿verdad? yo le había dicho su tallo en color verde y aquí lo tiene ¿ves? entonces vamos a utilizar este color verde que tenemos aquí ya preparado y vamos a pasarle en el tallo para intensificar un poquito ese verde vamos pasando y vamos a tomar aquí también un poquito detrás de la segunda corola vamos a también pasarle un poquito de verde para que se vea un poquito más natural entonces ya les voy a mostrar vean vamos a ver como se ve como lo hagamos así vamos a ver así ¿lo ve? le puse un poquito por detrás de la segunda corola y entonces se ve un poquito más natural así se ve muy bonito aquí a ver aquí bueno pues nada espero que les haya gustado este paso a paso de flores de acompañamiento como les había dicho pues es muy sencillo y espero que bueno que se que se animen y que lo hagan ustedes si quieren me pueden dejar un comentario cualquier pregunta o cualquier duda con gusto se las voy a responder bueno un beso a todas y hasta la próxima no y no 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 no